Muy bien señores, bueno, muchísimas gracias por la espera. Vamos a ir dando comienzo entonces con el webinar del día de hoy. El objetivo en sí es, una vez más, poner el foco sobre nuestras soluciones de conectividad on-premise, conocido bajo el nombre de solución en Sky. Bueno, Ingenius es Senao Networks, empresa taiwanesa, que nace en el año 1999, partiendo con soluciones de voz industriales. Hoy en día nosotros somos una compañía de más de 500 empleados a nivel mundial a través de 5 oficinas. Estos 20 años de trayectoria dentro del mundo de la conectividad nos ha dado una experiencia suficiente para trabajar a través de nuestra propia firma y también manufacturar a otros vendors de primera plana mundial. Así que ese es un punto muy interesante también a tener presente. El revenue anual del 2021, no del 2020, es de más de 190 millones de dólares. Y para que ustedes puedan entender, la sede de Latinoamérica depende de nuestro HQ en Estados Unidos, en California, en la ciudad de Costa Mesa puntualmente. Ya adentrándonos acerca de qué tipo de soluciones son las que Ingenius ofrece al mercado, en esta ocasión argentino, está relacionado a un portafolio de soluciones de networking que involucra wireless de interior, wireless de exterior, y suma o se conjuga con una línea de switching POE que, por supuesto, energiza a todos estos dispositivos. Siempre trabajamos en esta unidad de negocios como premisa sobre la relación costo-beneficio. Los objetivos que puedan tener un dispositivo de muy altas prestaciones a un precio asequible en el mercado. Así que eso es muy importante de tener presente. Como también que puedan entender que Ingenius es una firma de valor agregado. Nosotros no somos un box mover, como se lo conoce habitualmente. No movemos cartones, sino que nos asesoramos al integrador, al revendedor, e incluso también al usuario final, en la posibilidad de asistencia para su proyecto. En la etapa preventa, como en la etapa post-venta también. Contamos con todo el personal adecuado, tanto desde el área comercial, bajo de personas, como desde el área técnica a través del gerente del área llamado Pedro Lemus, quien radica en California, quien es mexicano y, por supuesto, habla 100% español. Así que, muy brevemente, de esta manera nosotros estamos atacando el mercado latinoamericano y, en esta ocasión, el mercado argentino. Así que, nosotros nuestra solución en Sky la dividimos en tres factores bien considerados. El primero es toda la etapa de planificación, de AC el área preventa, ¿no es cierto? Vamos a ver una serie de herramientas que nos ayudan a tener esta primera etapa realmente controlada y llegar de manera acorde a la conversación con el usuario final o con su cliente. La etapa número dos es toda la etapa de desarrollo, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a poder seleccionar, en base al portafolio disponible, de los dispositivos que mejor se adapten para su estructura, ya sea una solución orientada 100% a la prestación o una solución más pensada por el usuario final desde la parte del costo. Ustedes tienen alternativas para, obviamente, dar mayor atención a la prestación o, vuelvo a reiterar, mayor atención al precio final al que el cliente llega a pagar, digamos. Y la etapa número tres, etapa final, en la cual hemos dividido esta arquitectura de negocios on-premise, repito, conocida bajo el nombre de solución en Sky, ese es el nombre comercial, la parte de manejo u administración, ¿no es cierto? Ver qué dispositivos, consolas están disponibles en nuestra solución para que ustedes puedan administrar los dispositivos instalados, sean equipos inalámbricos de interior, de exterior o dispositivos switching. Así que vamos a ir explayándonos dentro de estas áreas. Bueno, la etapa número uno, la etapa de planificación, nosotros la trabajamos mayoritariamente con una herramienta que se llama Easy Wi-Fi Planner, ¿bien? Y que ustedes tienen la posibilidad de utilizar sin ningún tipo de costo extra. Es una herramienta gratuita, lo único que les pido a ustedes es que se registren sin costo, vuelvo a reiterar, dentro de nuestra intranet, y pueden utilizar esta herramienta dentro de la misma, ¿bien? Utilizada en línea, digamos. Bueno, ¿pero qué puntos les ofrece a ustedes como ventajas? Bueno, lo pueden ver en imagen, es una herramienta intuitiva de planificación inalámbrica, sin costo de licenciamiento, que tiene una sencillez realmente muy... muy pronta de ser puesta a utilizarse, ¿no es cierto? El objetivo es que, a través de un plano, que ustedes pueden tener, que puede ser en formato K, en formato DWG, en formato PDF, etc. Entonces, hacer la carga de ese plano y trabajar sobre el mismo. Bueno, en caso que fuese una zona de exterior, pueden trabajar también con Google Maps, que está integrado dentro de nuestra herramienta, y en caso que ustedes tengan, o estén desarrollando, por ejemplo, la conectividad para una estructura edilicia, donde van a tener múltiples plantas, pueden ir creando la cantidad de plantas que necesiten, ¿ok? Así que, eso también es importante de tener presente. Van a ir generando sus proyectos, dentro de cada proyecto pueden tener hasta 100 plantas desarrolladas sin ningún problema. ¿Qué más nos ofrece esta herramienta? Bueno, la posibilidad de tener en claro las funcionalidades que están disponibles en el API. ¿Qué puedo configurar? Bueno, primero que nada, el drag and drop, ¿no? Ubicar los equipos dentro del plano, según yo considero que sería la ubicación ideal para instalarlos. Modificar el canal en la micropera, la potencia en la que está funcionando, en qué modalidad me refiero, si va a trabajar como AP, como WDS, como Mesh, etc. Todo lo que está disponible en el AP, lo pueden volcar dentro de esta herramienta. Ustedes pueden, por ejemplo, delimitar las paredes, ¿ok? Hay más de 12 opciones de paredes en las cuales, obviamente, el material va cambiando. Puede ser durlock, puede ser vidrio, puede ser concreto, puede ser metal. Una serie de opciones que va a hacer que el escenario se vuelva 100% real. Así que es una herramienta para que ustedes ya no tengan que estar yendo a campo, es decir, al sitio, con equipos, y hacer pruebas inalámbricas para entender un promedio de cobertura. Hacia eso apuntamos, ¿no? Bueno, por último, podríamos decir que toda esta información que ustedes vuelquen se puede exportar en un formato profesional, en un reporte, perdón, profesional, que puede ser en un formato PDF o .doc. Entonces, con esa información, enviársela al cliente o incluso imprimirla y discutir con el detalles técnicos. Así que, así allí vamos. Muy bien. Bueno, acá tenemos un poco más de detalle acerca de lo que comentábamos, ¿no es cierto? También pueden ver en imagen, arriba a la derecha, lo que sería un desarrollo de planta a través de Easy Wi-Fi Planner. Allí debajo tienen el link en el cual ustedes pueden registrarse sin costo alguno, que es partners.ingeniustech.com e ingresan allí. Se inscriben con los datos de su empresa y de ahí en adelante reciben un correo para en base a eso ya poder ingresar a la plataforma y utilizar, entre otros beneficios, utilizar esta herramienta. Bien, fíjense abajo a la izquierda la posibilidad de tener los mapas de calor, ¿no? Entender en base a el espectro inalámbrico qué nivel de cobertura yo voy a tener variado en colores. Bien, allí lo pueden tener mucho más claro. Esto opera en 2.4 y en 5 GHz, así que pueden tener los mapas de calor en ambas frecuencias. Repito, pongan atención sobre esta herramienta porque puede simplificarles la operatoria a la hora de iniciar con un nuevo proyecto. Bien, desde el área de desarrollo, entonces, como comentábamos, es la parte del portafolio. Entender de manera breve qué opciones nosotros tenemos en Ingenius hoy en día dentro de Security. Bien, como dijimos, tenemos toda la parte de wireless de interior, wireless exterior y la línea de switches. La parte alta sería el portafolio de soluciones. Para que ustedes entiendan, Ingenius tiene como marca más de 30 a 35 códigos de parte por cada unidad de negocios. Es decir, para interiores, 30 a 35 códigos de parte. Lo mismo para exteriores y lo mismo para switches. Nosotros, en la Argentina, lo que hemos decidido es focalizar. Es decir, acotar la cantidad de códigos disponibles para centralizar las posibilidades y de esa manera nosotros decir, bueno, para escenarios básicos tenemos este dispositivo, para escenarios intermedios en cuanto a cantidad de usuarios concurrentes. Para escenarios intermedios estos otros y para escenarios muy densos estos otros dispositivos. Así opera nuestra decisión comercial. Tanto para interiores como para exteriores como con nuestros switches EOE también. Así que vamos a apuntar a ello. En la parte inferior van a ver las controladoras que están disponibles. Por un lado, tenemos nuestra controladora física que es el SkyKey. Este es un dispositivo que se puede energizar por POE, que se puede alimentar con fuente de 12 volts y es un dispositivo que me permite a mí gestionar hasta 100 APs o switches dentro de esa controladora. Bien. Y gestionar mi entorno de red local. Bien. Yo puedo configurar todo desde allí, desde el momento cero y luego realizar el monitoreo de estos dispositivos. Tanto de manera local como de manera remota aplicando la configuración correcta. Luego, tenemos EasyMaster. EasyMaster es nuestra controladora lógica. Bien. El software que les va a permitir a ustedes instalar en un PC de manera convencional a través de VirtualBox, virtualizado con VMware, con HyperX, diferentes alternativas. Así que, esta es una herramienta que dependiendo el PC pueden gestionar hasta 1500, 2000, 2500, dispositivos sin ningún tipo de inconvenientes. Por último, una aplicación más para entornos reducidos en cuanto a cantidad de APs. Tenemos lo que es en Wi-Fi, que este aplicativo se descarga desde App Store o desde Android sin ningún tipo de inconveniente. Y, repito, es para escenarios pequeños, escenarios en los cuales no superemos los 8 access points. Así que, diferentes alternativas según lo que consideren más adecuados para su proyecto. Bien, y bueno, haciendo un resumen de lo que venimos conversando acerca de la solución en general, la solución Sky ofrece los puntos que están en pantalla. Primero que nada, una escalabilidad garantizada, plena, con la compra de un simple AP ustedes acceden a una puesta en marcha sencilla, repito, a través de las diversas controladoras que veíamos anteriormente, cero costo escondido, aquí no hay costo de licenciamiento por cualquiera de las controladoras que puedan escoger, así que eso también es un punto muy interesante. Una vez más, productos en relación con costo-beneficio, asesoría para y post-venta completamente en español, y para destacar, tecnología pionera en el mercado. Nosotros fuimos el primer vendor en colocar tecnología Wi-Fi 6 en la Argentina en abril del 2019, para que se den una idea, lo cual es un punto muy importante, Ingenius siempre es una firma que se encuentra a tope de gama en cuanto a la tecnología dentro del mercado. Esos dispositivos Wi-Fi 6 U11ax fueron de la mano con un portafolio de switches multi-gigabit de internet, es decir, más allá de puertos en giga, como pueden ver, hoy en día disponemos de switches full, 2.5 giga, 5, 10, e incluso hasta 40 gigabit de tata, para escenarios muy especiales, pero Ingenius cuenta con ese tipo de soluciones. Por último, sepan también que dentro de la intranet que veíamos anteriormente, ustedes como integradores tienen la chance de registrar un proyecto por obtener un precio preferencial, bien, esa herramienta también se encuentra dentro de la intranet que veíamos anteriormente, así que, de manera generalizada, estos son los puntos más interesantes por los cuales ustedes pueden apoyarse en nuestra firma para desarrollar sus proyectos en la parte de conectividad. Bien, verticales de negocios, para nosotros las verticales más importantes están en imagen en este momento, el 90% de nuestros negocios en Argentina y en Latinoamérica pasan por estas verticales, industrias de almacenes, pequeñas y medianas sorpresas, educación y gobierno, hospitalidad, hotelería y por supuesto sector de retail, así que, ahí tenemos focalizados nuestros negocios, esto es entender un poco cómo nosotros desarrollamos nuestro piso tecnológico, es decir, dentro de Ingenius como mínimo ustedes van a encontrar esta tecnología dentro de nuestros equipos inalámbricos, ¿no? 11AC Wave 2 es el protocolo que utilizamos como mínimamente para crear equipos inalámbricos que integran microtecnologías que son muy importantes para que cuando el AP se sobrecargue en cuanto a cantidad de usuarios concurrentes, el equipo pueda responder de manera acorde. Estos dispositivos soportan entre 200 a 220 usuarios al mismo tiempo, 100 a 110 por frecuencia, bien, en 2, 4 y en 5 como hablábamos anteriormente, allí tienen el ancho de banda disponible en cada frecuencia y el MIMO Múltiple y el BIM Forming son los dos protocolos de comunicación inalámbrica entre AP y usuario concurrente para que efectivamente se dé una comunicación plena, una conexión aceptable, correcta, que fluya y que no tenga dificultad en la comunicación, bien, por dentro siempre van a encontrar nuestros equipos un desarrollo junto a la gente de Qualcomm con procesadores de 4 núcleos, en esta ocasión Cortex-A7, así que un poco de información técnica para que también tengan presente de qué es lo que Ingenius coloca dentro de sus dispositivos. 30% más de performance este estándar 11S Wave 2 es la reversión del protocolo contra la versión número 1. a la hora de desarrollar proyectos inalámbricos acá vemos otro escenario a través del Easy WiFi Planner y los mapas de calor siempre vamos a tener en cuenta el desarrollo con controladores siempre recomendamos que utilicen controladores físicos cuando tienen entornos de 10, 15 e incluso más access points bien, para tener en cuenta controlador físico como de cabecera digamos para poder administrar y monitorear sin ninguna dificultad todo lo que ocurre en cada escenario en el que instalan equipos APs de interior que en la mayoría de las ocasiones recomendamos que sean EAP 1250 es nuestro equipo de cabecera ahora lo vamos a ver en detalle es el que tiene mejor precio en mercado en toda nuestra firma y el que ofrece una performance realmente increíble por su valor así que ahí ponemos mucho el ojo nosotros y switches POE esta posibilidad de no tener que instalar fuente en cada equipo y simplemente a través del cable UTP energizar todos esos equipos inalámbricos es una solución para ustedes instaladores o integradores bien así que los switches POE también son muy considerados y hablando acerca de nuestro equipo inalámbrico así podemos ver un poco las prestaciones en detalle no bueno hablamos de la tecnología 11 AC Wave 2 200 usuarios concurrentes certificados el ancho de banda allí lo tienen en imagen 23 dBm de potencia la cual es más que aceptable es muy correcta funciona realmente con una cobertura promedio de 20 metros a la redonda así que a tener presente MIMO Multiplay Informing incorporado procesadores de 4 núcleos y la posibilidad entre otras prestaciones de configurar WDS para el encadenamiento inalámbrico de equipos de la misma manera pueden configurar en formato malla para brindar además de un encadenamiento inalámbrico un mallado que en caso de que un dispositivo falle por X razón los APs que están dentro de esta red se autoconfiguran entre ellos para encontrar la manera de continuar operando y también por ejemplo el control de ancho de banda que puede ser por usuario que puede ser por SSID que puede ser por tráfico etcétera hay diversas opciones bueno aquí tenemos un escenario escolar digamos donde nosotros podemos ver nuestros switches instalados en distintos pequeños data centers o racks que pueden estar distribuidos sin ningún inconveniente a través de toda la estructura de Alicia junto con los controladores y de ahí en adelante entre switches en caso que deban interconectar pueden escoger la utilización del cable UTP en caso que no supere la distancia de los 100 metros y en caso que la supere pueden utilizar el conexionado vía SFPs y la fibra óptica que nos permite a nosotros según la fibra y según el SFP llegar incluso hasta 10 kilómetros de distancia pero habitualmente con los de 300 metros tenemos una cobertura más que aceptable para esta serie de entornos los cuales vemos en imagen nosotros lo llamamos zonas estilo campus así que a tener presente veíamos en este slide puntualmente también equipos de exterior por supuesto también están disponibles y ahí nosotros a donde más apuntamos a mover comercializar es hablar del NS 620 XT que es un equipo con la misma tecnología que EAP 1250 con un excelente precio en mercado versus competencia de este segmento pero con 27 dBm de potencia esos son 500 miliwatts ustedes pueden lograr 80 metros a la redonda de cobertura para usuarios inalámbricos y si necesitan enlazar entre APs de manera inalámbrica pueden llegar hasta 160 metros de distancia algo que es realmente interesante para armar redes WDS Mesh etc así que con mucho gusto si cuentan con algún escenario en el que puedan trabajar a través de esa modalidad cuentan con nuestro asesoramiento para indicarles cómo llevar adelante su proyecto pero repito como para centralizar esta etapa APs de interior mayoritariamente recomendamos EAP 1250 y escenarios de exterior mayoritariamente recomendamos 620 XT bien desde el lado de las controladoras o alternativas de switches o conmutadores aquí vemos en imagen dispositivos capa 2 plus es toda la línea de switches que nosotros disponemos hoy en día en Security One allí pueden ver que incluso cada switch ofrece una central de administración de APs una controladora embebida en la interfase web del switch si ustedes compran un switch van a tener esa posibilidad de gestión en vez de 100 dispositivos como si lo hace el Skykey van a tener hasta 50 simplemente pero es un número más que aceptable y compren un switch de 8 puertos o uno de 48 la controladora siempre va a ser por 50 APs bien así que dato a tener presente manejo local y remoto sin costo de licenciamiento como hablábamos también al principio aquí no hay costo de ese estilo en la plataforma así que detalles a tener presente y en la parte del lado derecho pueden ver la cantidad de modelos que nosotros contamos dentro de Security switches de 8 de 12 de 24 y de 48 que se integran con puertos SFP repito para el conexionado a fibra óptica y a partir del 59 12 FP que es un dispositivo que nosotros vamos a poner la atención a continuación este es el switch que nosotros más comercializamos así que nos interesa que puedan tenerlo presente ¿por qué es el switch que más comercializamos? porque básicamente tiene un buen precio en mercado por la cantidad de opciones que brinda es un dispositivo de 8 puertos en giga más 2 puertos en combo junto a fibra óptica es un switch como se lo conoce habitualmente 10 más 2 o sea 10 puertos más 2 en combo así que a tener muy presente esto el conexionado de fibra óptica puede trabajar en 1 giga o en 10 giga en caso que lo necesiten tienen la alternativa de puerto consola para gestión vía línea de comando en caso que lo necesiten ¿qué más puedo brindarles de información? el primer switch de nuestra línea que trabaja en norma POE AT o sea la norma AT ¿bien? eso significa hasta 30 watts por puerto si hablamos de vigilancia por ejemplo es un switch que puede energizar un domo de alta velocidad con calentador con ventilador interno sin ningún tipo de inconvenientes los switches más pequeños los de 8 puertos no tienen esa posibilidad debido a que su norma POE es AF eso significa solo 15 watts por puerto la mitad a lo que tiene este dispositivo volviendo a la fibra este switch nos ofrece conectar SFP esos módulos de fibra en la parte derecha aquí lo pueden ver los pequeños sockets para el calce de estos módulos de nuestra firma y también es compatible con terceras marcas ese es un dato importante en caso que no consigan SFPs de Ingenius pueden utilizar un problema de cualquier otra marca en mercado así que para nosotros es muy importante que pongan el ojo sobre este tipo de dispositivos que vuelvo a reiterar tiene interfase web se configura de manera local y les permite monitorear y configurar hasta 50 dispositivos APs y más switches que también puedan tener en la red así que allí destacamos el EWS 5912FP siguiendo con la parte de controladoras como alternativa en caso que en el escenario en el que vayan a instalar dispositivos inalámbricos ya cuenten con switches no POE o POE y no deban de adquirirlos pueden utilizar el controlador Skykey que les va a permitir gestión de hasta 100 dispositivos a pesos switches de nuestra firma repito y es un producto que se analiza por POE o por 12 volts incluso que viene con un imán en su base para quedar pegado sobre la carcasa del switch o la carcasa del rack y cuando uno conecta el cable UTP el dispositivo no haya que presentarlo es un detalle de instalación que realmente ayuda en este momento así que ahí vamos con Skykey y hablábamos acerca de nuestro aplicativo en Wi-Fi para iOS para Android que es un aplicativo que nos permite configurar desde cero armar grupos incluso y también monitorear una red inalámbrica que ronde entre 4 y 8 access points no más allá así que tener presente esta aplicación para escenarios pequeños tanto para ustedes como administradores o instaladores de esa red como para los dueños del comercio o el usuario final bien bueno acercándonos hacia el final entonces a tener presente dentro de la intranet pueden acceder a todo lo que es el stock y los costos de todos nuestros dispositivos allí vemos muchísima variedad en cuanto a controladores equipos de exterior para punto a punto routers de interior los dispositivos que vimos en imagen en esta presentación como también equipos más densos para zonas de interior bueno un poco de todo dentro de lo que es el portafolio de Ingenius así que con mucho gusto pueden verificar dentro de intranet y cualquier consulta que tengan van a poder acceder a través de las personas encargadas ahora vamos a ver a continuación van a tener mi correo y el de la product manager del mercado de IT en security ahí tienen nuestro acceso para que ustedes lo puedan anotar tanto a través de Vero como mi persona estamos trabajando completamente en conjunto así que cualquier consulta que tengan tanto para un lado o para el otro nos pueden contactar sin ningún tipo de inconveniente bueno una vez más muchas gracias por su tiempo se aprecia y lo que les comento el objetivo es que podamos quedar en contacto y de aquí en adelante seguir asesorándolos en sus proyectos o consultas técnicas para para poder tener desarrollo dentro del mercado local así que muchas gracias espero que tengan muy buena jornada y continuamos en conversación hasta luego conmigo